que obra el repertorio de Conjunto Internacional Trébol que le canta a su Villa Colón. Quería terminar un poco todo esto que hemos conversado con ustedes, familia, amigo. Vengo por allá al amigo de los zapatos, de Mauna Loa. ¿Cómo es? Se me fue tu apellido, los años. Dante Lobecio, bienvenido. Estaba Nelson Braga, a los amigos ferroviarios, Freddy Delgado y Señora, a un gran funcionario, es representante nacional, muchos años en AFE, Lidio Hernández, al señor Antonio Torno, de las comunicaciones, es formidable, con un museo extraordinario. Van a traerlo acá, al Castillo y de Arteborda. Ah, qué bueno, va a quedar en el Castillo y de Arteborda. Bienvenido, entonces. Bienvenido, felicitaciones, entonces. Antonio, pará esta, Antonio. El mejor de los éxitos, cuente con nuestro apoyo, estamos a las órdenes. Cosas como las que ustedes hacen, que alientan el progreso de las comunidades, sin lugar a dudas. Bueno, a la familia Cabrera y a Carmen, a tantos. Espero que algunos, el señor Sobrero también presente, el señor de Moro también, de las cocherías, una empresa importantísima, de Sallago, a los hermanos Sobrero, importante, al señor Tezonsa, de Papelería y Librería Casino, un emprendedor de la zona. Y esperemos que pronto los libros estén también encalanando esta vitrina del conocimiento para los niños, como lo decía Alejandro. Finalmente, le voy a ceder la palabra a César Nazareto, con quien compartimos también un tiempo de la buena música, de las actividades del arte, del canto, un poco de la bohemia. Lo he puesto en el libro como un homenaje a un conjunto trascendente de la zona de Colón. 35 años de vigencia, nació en 1980, y ellos han seguido constantes, pesioneros, con su música. Han recorrido América en otros tiempos, han firmado películas. Estos domingos, en la pasiva, en el Entrevero, en el centro de Montevideo, están llevando su música para que los turistas disfruten de la buena música y bailan, y son felices, porque la música es bálsamo, el alma y el espíritu. El tribo exhibe como los árboles y los espalitos de Colón, cada vez más añejos, canta mejor como el vi, que en la cepa se hace mejor el paladar, como la estación ferroviaña en su mejor tiempo. César Nazareto es un emblema de la música de Colón. Lo dejo por eso. Muchas gracias. Muy amables todos. ¡Muchas gracias!